Hoy en la vida, en mis sueños venía, con mis manos, a tocar y a tocar, yo también hice para sentir, con sus labios, contentos, un mensaje de felicidad, pero al ver de la barrera que unía, en el destino, no nos lo separar, comprender que nunca yo estaría, a su lado y desagradablemente la realidad. Deja que los sueños nos llevan entre los dos, deja que la espina te produzca más dolor, y de nuestro encuentro, sea por siempre con amor, y llena de nuevo el calor. Deja que los sueños se aparecen entre los dos, deja que la espina te produzca más dolor, y de nuestro encuentro, siempre y siempre con amor, y llena de nuevo el calor. Deja que los sueños nos llevan entre los dos, Deja que los sueños nos llevan entre los dos, deja que la espina te produzca más dolor, y de nuestro encuentro, y de nuestro encuentro, sea por siempre con amor, y de nuestro encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!